El examen del IELTS, por su lado, también evalúa las cuatro bandas. También tiene test center en todos los lugares. El examen del IELTS es el International English Language Testing System. Eso significa IELTS, International English Language Testing System. Es un examen que es para analizar el nivel de inglés de las personas no nativas y te va a ayudar a identificar tu nivel de competencia en todas las bandas que estamos hablando previamente. Este es un examen que tiene dos versiones, la versión académica y la versión general. Por experiencia, te digo, la versión académica es mucho más compleja y es mucho más difícil que el general. Pero para efectos de residencia te sirve el IELTS general. Algunas universidades te exigen el IELTS académico, que es un puntaje mucho más fuerte, mucho más riguroso y es un poco más complejo de obtener un alto puntaje. Les cuento desde mi experiencia. Yo presenté siete veces el examen del IELTS y el examen del IELTS me llevó a tener una serie de dificultades y de dolores de cabeza, porque siete veces presentando el examen es muy traumático. Una vez, otra vez, uno se va todos los veces con la ilusión y con el entusiasmo y pasaba algo en la entrevista. En la entrevista muchas veces tenía personas que no les entendía. Me pasó con un irlandés, un señor ya de edad, barba blanca. La barba le tapaba la boca. Tras de que hablaba así con su acento irlandés, yo no le entendía nada. No le podía entender. Otra vez me tocó con un asiático que no le entendía absolutamente nada de lo que me estaba diciendo y estaba haciendo preguntas. O sucede, como me pasó en el último examen que presenté del IELTS, llego y una mujer preciosa, lindísima, parecía un ángel, un monumento de mujer y yo estaba muy confiado en mis habilidades, pero cuando la veo me asusté, me puse nervioso, yo no sabía qué decir y ella me hablaba muy cariñosa, muy tierna, tranquilo, Joao, no te estreses, no te preocupes, haciendo muy bien la labor de evaluadora, pero al ver a una mujer tan preciosa me asusté. Me asusté completamente y mi examen del Speaking fue muy malo. Otra de los errores que tuve fuertes en el examen del IELTS fue que yo tengo, como se escribe a mano, yo tengo un problema personal que siempre escribo en mayúscula y resulta que cuando uno está escribiendo en el ensayo, me evalúan completamente mal y me dicen que tengo que demostrar un certificado médico que diga que no tengo la habilidad para escribir en minúscula y yo les hago la pregunta a las personas de IELTS, ¿me están evaluando mi nivel de inglés o me están evaluando que yo tengo un problema psicológico para escribir en minúscula? No puedo escribir en minúscula. Entonces, eso fue un tema muy traumático. Otra de las cosas que pasa con el examen del IELTS es que debes reservar con mucho tiempo para poder hacer el examen. Entonces, no pasa como el examen del PTE, que el examen del PTE es todos los días, 365 días del año. Si tú quieres ir a presentarlo el día del año nuevo, lo puedes hacer. Si quieres ir a presentarlo en Semana Santa, lo puedes hacer. Entonces, el examen del IELTS tiene unas evaluaciones de 0 a 9 puntos, donde te evalúan 5, 5.5, 6, 6.5, 4, 4.5. Esos son los niveles que tiene. Pero, por otro lado, el examen del PTE te va a dar un porcentaje totalmente diferente. Te va a dar una banda y un rango entre 30 puntos, 35, 33, 40, 60. Eso lo vamos a mirar un poco más adelante. El IELTS, las respuestas las tienes generalmente en 13 a 15 días hábiles. Entonces, el tiempo que te demoras esperando la evaluación es muy estresante. Y cuando uno necesita presentar esto, el reporte puede ser un arma de doble filo porque uno no está estresado para el día del examen. Uno dura estresado los 15 días siguientes hasta que llega el examen. Entonces, la duración del examen es aproximadamente 2 horas 45 minutos para el IELTS, mientras que en el examen del PTE tienes una duración de 2 horas, 2 horas 15 minutos. ¡Suscríbete al canal!